¿Quién hace, por ejemplo, la compra en casa? Yo. ¿Quién cocina, por ejemplo? Yo. ¿Quién limpia? Yo. ¿Y su marido qué hace? ¿Eh? Bueno, está jubilado. Está jubilado también, pero no sabe hacerlo. O no quiere hacerlo. Yo no tengo quejas de mi padre, mi padre limpia, bueno, cocinar no, pero limpiar, hacer la compra, aparte es igual. O podría decir que un poquito más él y todo, que es más maniático con la limpieza. ¿Quién es el que cocina de los dos? Yo. ¿Quién limpia? Yo. Bueno, yo soy el ayudante. Ella es el chef y yo soy el que pela las patatas. Los dos. ¿Quién limpia? Los dos. En nuestra casa, sí. Lo compartimos todo. ¿Y por ejemplo, allí en Rumanía? Allí la sociedad es mucho más machista que aquí. Muchísimo más. Ahora la juventud está más preparada que los de antes, porque ahora la juventud está enseñada, pero antes al hombre. Aquí en España, no ayudan mucho. Están empezando a ayudar, pero no mucho. Los de mi generación casi se lo perdon un poco, pero los de ahora... Ha 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 ha